Son las 11 de la noche y me voy a maquillar porque no tengo nada mejor que hacer con mi vida Si, me voy a maquillar, me voy a hacer un super maquillaje, ¿para qué? Para nada Bueno, en el video de hoy vamos a estar probando algunos productitos nuevos que nunca he usado Tengo un rato que no hago un video de maquillaje en mi canal y pues, sé que les gusta No tengo idea de por qué, porque no me hace maquillar, no hago nada innovador Pero gracias por el apoyo, lo aprecio mucho Siento que tenía mucho tiempo sin grabar un video, no sé si me extrañaron, pero yo sí los extrañé Literal, me voy a quitar este maquillaje después de grabar este video porque yo después de eso me voy a dormir En este tipo de videos me gusta mucho platicar con ustedes, entonces si su tipo de videos no es de chisme, de platicar, les aburre Este no es el video para ustedes, esto no es un tutorial y siempre se lo digo en todos mis videos de maquillaje Porque sí, yo no sé qué estoy haciendo, pero termina viéndose decente Básicamente vamos a tener unos productos estrellas, entonces de los demás no les voy a hablar mucho Se los voy a poner todos los productos que uso en la caja de descripción Ah, también mis uñas Si murieron, no les hagan caso My Makeup es una tienda en línea de Monterrey Me mandó estos productitos que yo escogí y son cosas que les digo no he probado Tenemos todo esto que vamos a probar, obviamente no es como para un maquillaje completo Por eso es que voy a estar usando también de mis otros productos de maquillaje Pero ya, ¿saben qué? Siento que estoy hablando mucho y yo lo sorteo Bueno, me voy a poner primero un hidratante que me llegó como en un paquetito De esos que te dan como pruebas gratis Yo amo eso Sí tengo un poco de nervios de grabar este video porque no tengo muchos temas de conversación que digamos Porque no salgo, o sea, yo soy un bebé literal Yo soy la descripción de un bebé adulto Porque si este video creo que es lo más tarde que graba un video Y ustedes a lo mejor se preguntarán ¿Por qué, Pamela? ¿Por qué estás grabando hasta ahora? A lo mejor no se preguntan, pero de todas maneras se los voy a contestar Pues básicamente mi horario está hecho caca ¿Y a qué voy con eso? Hoy me la pasé en pijama, de hecho me hubiera quedado en la misma pijama Literalmente aún me cambié por este video No me bañé hoy, no me bañé ayer Antes de que empiecen a comentar ¿Qué asco? ¿Por qué no te bañas? Mira, si tú te tienes que bañar todos los días porque te guía la ardilla Ese ya es tu pedo, no es mío Tuve una siesta a las 7 de la noche ¿Quién se tomó una siesta a las 7 de la noche? Sí, creo que hoy no voy a dormir Lo que he estado haciendo nuevo en mi rutina de maquillaje es poner primero mi corrector Antes que mi base Ok, ya me puse toda mi base, mi corrector Ahora vamos a probar Este es un polvo translúcido de la marca RCMA Y este es un polvo que ya he visto bastante en videos Que recomiendan y consideran muy bueno Pero sí, yo no lo he probado Y viene bastante producto O sea, vean esto Sí, está grande el bote Sí, acabo de hacer un cochinero No es sorpresa, la verdad No es video maquillaje mío, sino hago un desmadre No he lavado mis brochas Tengo... Ya sé Soy muy cochina, no lavo mis brochas Y ahorita estoy usando como unas provisionales ahí que tengo Pero no he tenido las ganas de lavarlas Sí me gustó este polvo porque ahorita antes de ponérmelo Me estaba viendo muy blanca por la base y el corrector Pero siento como que unificó mi tono de piel Tengo muchas ganas de hacer un look colorido Porque vean la belleza que tenemos Esta es la primera paleta de Jeffree Star que tengo en mi vida Y en un video ya les había dicho que yo quería comprar esta paleta Literal Imagínense a mí en mi escuela En mi mesa banco En horario de clase con mi computadora Dándole refresh a la página de Jeffree Star Para comprar esta mugre paleta Obviamente no pude porque se saturó la página Pero al fin la tengo en mis manos Yo sé que era el destino tenerla conmigo Neta, es una paleta súper súper bonita Yo vi todo el documental de Shane Dawson Y me entraron unas ganas horribles de tener esta paleta No sé si la voy a usar mucho porque no me maquillo tanto Pero la voy a tener como decoración Para nomás abrirla así cuando esté aburrida La abro, la admiro, sonrío y la cierro Siempre me delineo los ojos O sea un maquillaje mío no está completo sin delineador negro Pero ya quiero empezar pues a cambiarlo un poquito más Sí hay que variarla, hay que experimentar Y pues sí tengo un delineador de ojos verde Esta creo que es una marca que he visto también mucho que usan Son muy baratos estos delineadores Cuestan como 30 pesos Y se ve muy cool Es como un verde neón Pero también quiero usar algunas sombras de esta paleta Y de hecho ya tengo como unas fotos de inspiración Miren, se las voy a poner por aquí Que obviamente no me va a salir igual Literal, nada más tengo como tres brochas para los ojos Y así me las arreglo yo Es que miren, ustedes no necesitan brochas chingonas Para hacer looks chingones Estoy pensando como rosa Mucha gente no usa que sean polosas las sombras Pero la verdad a mí, miren, me da igual Pero sí, nada más voy a sellar rápidamente mi ojillo Como que ya visiono un look Voy a usar este color rosita Que tiene un cerdito Está muy cool, me encantan todos los diseños que tienen las sombras Lo voy a poner básicamente No sé ni cómo se llaman las partes de los ojos ya En mi párpado Vean la pigmentación de la sombra y qué bonito se ve Güey, eso está muy cool Quiero poner esta sombra como amarillo neón, literal ¿Qué es esto de la cuenca del ojo? Van a tener que tener un poco de paciencia Porque tengo mucho que no grabo un video del maquillaje Literal, tengo demasiado tiempo que no grabo un video del maquillaje Vamos a ver qué pedo A ver si no la cago con esto Lo bueno es que me lo voy a quitar Y no es un tutorial Por eso me encanta decir que no es un tutorial Porque si sale feo No es como que lo van a hacer La neta no me voy a concentrar como que tanto en las sombras Porque lo que más me emociona de este look Es el delineador La neta Así que no le voy a echar tanta emoción Yo justificando que no sé poner sombras Y en la parte de mi lagrimal Quiero poner como este rosa brilloso Porque siento que va a ser como un pop muy cool Si lo hacen a Cereli y Celerfag Y siento que se ve muy cool Nada más que yo me siento demasiado rara Porque esto lo tienes que difuminar súper bien Porque si no va a parecer Porque si no va a parecer que tienes como una infección O alguien te pegó en el ojo Como ahorita se está viendo Muy bien, de sombras así la voy a dejar Porque siento que si le sigo poniendo más ¿Qué es eso? A ver, me voy a poner el delineador Y ya veremos Ok, voy a poner como un poco de iluminador También para acentuar mucho más Y que no se pierda como la figura de mi lagrimal Porque siento como que se perdió Ándale, creo que ya se ve un poquito mejor Muy bien, ahora sí La parte de la verdad Y lo que más me emociona Y no me importa cómo se vea todo lo demás Es el delineador Sí, me voy a concentrar mucho Porque si no esto va a salir muy mal Así que... Ok, volví Ya terminé con el delineador Pensé que iba a batallar muchísimo más de lo que batallé Pero la neta es muy fácil de manejar Siento como que se craquela mucho Creo que ese es el término Como que se hace mucha texturita Y se siente como si fuera literal una pintura Le puse una sombrita naranja arriba de este amarillo Porque la neta no me gustó Cómo se veía tanto el amarillo Porque yo quería como que un amarillo neón Yo sigo usando el mismo Rimmel Desde hace no sé cuántos años O sea, no literal el mismo Sino la misma marca Amo el Rimmel de Bisú No he encontrado otro Rimmel que me guste más Yo soy fiel a este Rimmel No me voy a poner pestañas Porque ya me rosé Aceptar que no me veo bien con pestañas postizas Y lo que les dije del delineador verde Siento que fui muy dura con él O sea, sí está muy padre Y siento que pinta muy bien Está muy opaco el color Para el precio que tiene Entonces si ustedes quieren como delineadores Así de colores Creo que sí es una buena marca Nada más que como les digo Sí se siente como textura Como de pintura Pero por el precio les digo La neta sí es tan cool Hay días en los que mis pestañas No quieren cooperar Hacen lo que les da la chingada Y hoy es ese día Malditas Voy a hacer mis cejas Antes de que me van a enojar Y hago básicamente lo mismo Que siempre hago en mis cejas Marco muy bien la parte esta de aquí Del inicio Porque siento que tengo un desmadre ahí Como que no tiene forma Hay muchos huecos Entonces me gusta definir esa parte Lo hago como que hacia arriba Lo difumina muy bien Porque no me gusta que sea muy marcada Que aunque haga eso Se ve demasiado marcada Porque pues obviamente Mis cejas son oscuras Y no tengo escapatoria Quiero que vean mis pestañas ¿Qué es? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? No sé por qué están No sé por qué son así Platíquenme ¿Qué es lo que han hecho esta cuarentena? Me da como curiosidad saber ¿Están de vacaciones? Yo ahorita estoy de vacaciones Vamos a pasar ahora a mi parte favorita Y es el blush Esta vez vamos a probar un nuevo blush De esta marca Que se llama Physicians Formula Y creo que lo más popular de esta marca Es el Butter Bronzer Un bronceador que neta huele a playa Y está riquísimo Y a todo el mundo le encanta Yo nunca lo he probado Entonces este va a ser como el primer producto Que pruebo Y huele igual Delicioso Como a playa Coco Este es el entorno Beauty Peach Es como un duraznito Tiene como destellitos Así como dorados Y pues sí Ustedes saben que yo soy Fiel amante del blush Me encanta el blush Si me dieran a escoger Tres productos Con los que me podría maquillar Solamente toda mi vida Diría blush Rimmel obviamente Y un producto para cejas Yo con eso sobrevivo No No es una queja Pero es una observación No es tan pigmentado Pero obviamente lo puedes Ir construyendo Como ustedes ven Que estoy dándole Demasiadas pasadas Para que se note Entonces si a ustedes No les gusta tanto el blush Que no sé por qué No les gustaría O si no les gusta Que se haya marcado Ese está muy cool Porque también deja Como ese glow Lo pueden construir Para que sí se note Ya después de como 20 pasadas Ya se alcanzó a notar Y es un color que Se ve bastante natural Bueno no se ve tan natural Porque me puse un chingo ¿Verdad? No seas malo Pero más Pero más Y me lo pongo Casi en toda la cara Me lo pongo en la nariz En la barbilla Y en todos los cachetes He usado este iluminador Como Tengo dos años con él Igual ya está caducado Pero sigue sirviendo Bastante bien Se queda conmigo Hasta que se acabe Porque literal Esto no se acaba Neta Yo no compro mucho maquillaje Por lo mismo Que nunca se me acaba Y me puede durar bastante Ok Me voy a poner un poco De chapstick Esto es de la marca Glossier Y esa marca También nunca la he probado Y esto es como Un bálsamo Y es en el tono cherry ¿Saben a qué huele? Huele como a esas paletas Que tienen un chicla adentro De envoltura Como azul con rojo No sé si esto Me lo tengo que poner Como en el dedo Me lo voy a poner en el dedo No creo que tuvo Como tanto diferencia Al chapstick Que me puse ahorita Si le agrega Como que un tonito rojito A sus labios Y huele Lo amo Si a ustedes les gusta mucho Estos como olores a dulce En el maquillaje Les va a encantar Les va a encantar esto Con poquito ya te alcanza Para toda tu boca Y te hidrata demasiado Los labios Si lo siento como muy Hidratados Y así Mi boca Mi boca es muy texturizada No sé si es porque Tengo unos labios grandes Pero siempre tengo texturas Y se resaca mucho Y batallo mucho Con los labiales Por eso Si siento como que Me hidrata bastante Y creo que ya terminé Con el maquillaje No tengo Searing spray No he comprado No sé por qué Pero No tengo No quedó tan mal Ese maquillaje A mí me gustó Espero que a ustedes También les guste Y si lo quieren requerir Adelante yo Alagada Se me ha olvidado algo Ok en este video Va a haber un giveaway Déjenme Sí esperen Se me ha olvidado por completo Pero les voy a regalar Todo este kit de maquillaje Completo Viene de todo Viene productos Sombras Lipsticks Viene de todo Y es una colaboración Con BTS Ya saben que mis giveaways Los hago súper fáciles Nada más tienen que estar Suscritos a este canal A mi Instagram A mi TikTok Y comentar en la parte de abajo Su Instagram y su TikTok Va a ser de una semana Entonces aquí va a estar La fecha Cuando se va a acabar Este giveaway Es solo para México Lo siento Pero mandar maquillaje A otro lado Fuera de mi país Está cañón Sí este video ya terminó Espero que les haya gustado El make up Ya se lo saben Nos vemos en el próximo video Los quiero mucho Y no se bañen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!